micro olution oner SHIVOS maldito sembra numen eh 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 meng tú caosa velez how are you over mi causa yo tiro piedra con el mi causa ay 17 va a decir braw ja 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 jajaja 17 ja 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 jajajajajaja chapa P 허 Si voy a ir a la chapar al mago Me van a gomear No, no voy a comer al mago, voy a parar agresivo Vamos a parar agresivo, no voy a comer al mago Ya gordo ganso, tienes que decirle ganso Desbloquea al chiquito, desbloquea al chiquito, quiero comer No esta bloqueado ¿Quieres comer? Si, tu pinga no porque mató a los, tu pinga muy grande Tu madre Ay gordito Ay gordito Ay gordito ganso Ay gordito ganso Take my boots guys, take my boots Take my boots Take my boots, no? Take my book, no? Take my libro, no? Ahora se coge un libro en vez de bota Ay No puedes pegar tan rápido viejo Siiii Pégale eso a mi, pégale Cuidado Gordo 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 Escúchame este hijo de puta Este support que mete su segunda en una Mano porque no pegas primero y cuando se me lanza lo amarras viejo Dios mío Dios mío, ¿por qué es tan caca? Desagüe dices desagüe Mano no sé cuál es la necesidad de meter un segundo en una, no entiendo Pobre salió Pobre salió Ay Ay ¿Dónde está mi Hoodwin para matar acá todos? Pobre salió Asen todo Asen medio Déjalo que muera Mira Tengo parte mana, tengo parte mana Ven Ven Mano Concha Mira, ven ¿Qué hace este sujeto? ¿Por qué metes tu primera tan rápido? Dios mío ¿Por qué haces eso, ah? Mano, no entiendo ¿Quieres perderos? Que juega bien, pe bruto Mira en medio, en otra caca Se puede, man Esto mete su segunda En un segundo, weón Como si Vamos a matar así, weón Déjame sacar de uno más Wow, gracias No reñes, pues obesito, por favorcito Mano, estoy con un bot, estoy con un bot abajo, estoy con un bot ¿Qué te pare, nariz? ¿Dónde está? Con Fran Por qué? No, dame mano, dame mano Ven, ven, ven Joder. Joder, ven Ven, ven Ven, no hay poderes Amigas Más en mí, por qué te corres de esto Corre, mira tu mapa Úsalo, úsalo, úsalo Chápalo si fuera, escúrme Mira, este es malcriado No estás mal hermano, hermanito lindo No tengo Doom, si me iría, no tengo TP Van a ir a pushar miedo, igual podemos ofender creo Yo también llego, pero necesito mano Se está metiendo el miedo, se está metiendo el hobby Ya en medio kill ya vamos Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo recién por atrás Estoy volando, yo por favor Venga Se muere el pedo ya Ay mierda Ay mierda Vamos, sube A su madre Puedo creerlo que no puede avanzar Hoy no puedes avanzar con chatumare A su madre Lo voy a matar en vivo ahorita Ay Dios Mano, tú crees que este burro avanza Si quieres, te queda atrás mío No, weón Vamos pegar acá a torre Tengo Skadi ya Ayúdanla Ayúdanla Ven gordo, ven, ven gordo No tengo Doom Está muerto ya Ya, ya igual, igual Los dos nos metamos acá Pongar, pongar, pongar Quiero pegar esto, más bien vengan arriba Que vengan todo Ofeo, vas a morir, están haciendo todo Cuidate, cuidate, que vengan todo Tengo Link 8, Link 8 Bien, bien, bien Estoy esperando al Puca No qué fue Ventura no No ah mañana te salvas ya mañana 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 mira me echamos me echamos ayuno 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 me echamos está solo estándola estamos llegando se lo he llevado se lo he llevado no feo no llevo no llevo feo cuidado 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 cuco mano puedes amarrar al ayu Yo soy una perra de calor Feito, tranqui, entiende ese hotbin, está jugando mal, hermano, no juego hasta hace un mes No sabe, no sabe amarrar, no sabe ¿Cómo tío que no sabe? No sabe Ustedes los matan, ustedes los matan, mira acá, mira acá, mira acá No debería subir acá, debería esperar el bug, pero... Uy, están todos arriba, mano, ¡ABADO! Sí, y ese es arrapastroso, no, no Míralo, míralo, míralo Tengo este ítem que tengo y vamos todos Jairo, ¿no? Tengo este ítem que tengo Hola, firme, escúchame, gordo, solo mata al pango, por favor De ahí nadie más, si puedes al bug, si no, el pango no me va a joder todo, no me va a dejar pegar tranquilo Ya moría, tenía un guarda acá, tenía un guarda acá, vaquen, 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 no peleen más, vaquen, vaquen ¿Tiene visión acá o acá? Wey, wey, te invito, el feo saca su ítem y vamos, espérense, el Dunti delinquen ya, difícil No lo voy a chepar al bug, al menos que te hagan el alber, pero falta un alber A ver, ¿qué ítem es? ¿qué ítem es? ¿qué ítem es el que estoy sacando? Skadi, pez mojón Perdón, satanic ¿Skadi? Oh, ya tengo, ya Mira, ¿están tepeando aquí? Oh, tengo, tengo mis ítem, tengo mis ítem ¿Por qué no le blinkeé a la Queen, ahí no, 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 bro? WTF Ya vamos, 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 vamos Eh, break in, can't break in, can't push Baja, baja 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 Mira, mira, mira esta hueá feo, marca, marca nomás Uy, las cagué, mano, puta madre, huevón Pero igual las cagué, huevón, ayúdame, ayúdame, feo Mano, las cagué, huevón, igual murió La había chapao bien, feo, y la cagué, huevón, no le metí a la barda, me olvidé, bro, I'm so fucking bad, actually No, Rosan Gente, la hice bien a la firma El Ursa tiene mono La hice bien, pero la cagué por no chaparlo, huevón Me cacho, así La cagué, mano, pero murió No, esto no Dame, dame No, yo quiero esto por mientras, por hermana Shut up, please, sugi, bro La resistencia está, please Voy con la gema Eso quiero, dame, 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 dame eso gordo ceboso ¿La gema me das? O vas a querer llevar tú? Yo chapo, yo chapo No había visto la ruta rueda, huevón ¿Tú, feo? ¿Pas chapar? Yo chapo, pas a subir, vamos a subir, vamos a subir, ven, ven, ven Vamos a subir De guarden primero, de guarden, ahí están, cuidado, guá A ver, vamos a subir Está llegando a los entries recién Voy a plantar un guarda-riven ante el angulo Ves 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 Cuidado gordo besito Gordo besito El Pug ha tepeado, el Pug ha tepeado No tengo Doom, huevon Feo feo Me diría que no tengo Doom, llena llena feo No tengo Doom El Pug ha tepeado El Pug ha tepeado El Pug ha tepeado El Pug ha tepeado Mano, blinqueé sin Doom, estoy bajo feo Está bajo dices Sí, volviendo bien Pues Elsa me quiere matar como sea, no? Sí, bueno Blinqueé sin Doom, huevon No sé que de un golpe le parto la cabeza Son ¿Cómo dices? Cuidado Ya te dije Me mataron, Jinjumpar Rompe Sale el pango, Jinjumpar Rompe, Jinjumpar Te voy a dejar mis cachorros a mi Creo que no rompe Creo que no rompe Escudo, escudo, rompe, rompe ¡Corre, Cucu! Qué concha de su madre ya Pech, me echenme, pechame, me echenme No tiene ulti, no tiene ulti Lo peor que no tiene ulti Chunda ¿Quieren me echarme a mi? Vete, Cucu Ya, 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 ya Auxilio Abre la boca nomás Auxilio Auxilio Jinjumpar Jinjumpar Lleva megas, pez Ojalá ganen Ojalá ganen, pez, man Jinjumpar Jinjumpar No es grabazo, gente Solo que estoy jugando mi DOTA Oh, chaca, chaca, chaca Jugando mi DOTA, pez Broercitos Oh, y ahora lo... Se muere, se muere, se muere Y ahora viene Jajajja Oh, esto es que bien feo, pasé tarde Uy, eso. Que feo, ah Oh, esto es bien feo Oh, esto es bien feo Bien feo Por mimar que esto es bien fecito ¿Qué pintas de esa cara? jajajajaja yo soy muy guapo, ¿no? o no, feo tú si eres muy guapo ostras, su voz es fea, ¿no? ¿qué habrá dicho Abed, no? a ver, mátalo estoy yendo, 17, si lo amarras se muere si lo amarras se muere, amara, amara causa, ¿qué pasa? ay, ay, mañana uy, acá están todos el urse, el urse, lo feo oh, mira, mira, mira mira, mira este urse creo ¡Ay, son! ¡Ay, son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Chapa, 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 monstruosa y ya. ¡No mate ese pango perre, por favor! La risa del caballo. La firma. ¡Camochelo! Hay que saber, ¿a quién cree que puede matar, eh? ¿Qué hace con su vida ya? ¿Quién cree que puede matar? ¿Quién cree? ¿A quién cree? Oye, eso que estoy jugando chorreado aquí en mi cama. Chorreado. Desde el lato y en baño. ¡Ay! ¡Ah! DEMASIADO FACII, BROTHER PASO, CON ESTA HUTWIN HE GANADO GENTE, NO SE COMO CHUCHA MANO A LA FIRME, NO SE COMO CHUCHA HABRE GANADO CON ESTA HUTWIN DE MIERDA MANO